Música Bueno, pues la visita al campus ha sido muy divertida. La verdad que yo era la primera vez que venía y me lo he pasado muy bien. Ha sido una grata sorpresa el poder ponerme a bailar con todo el campus. Y nada, también estaba acertada en el juego del tiro, así que no puedo pedir más. Música Pues la verdad que con mucha ilusión. Tenía muchas ganas de volver a pisar estas pistas porque para mí fueron muy importantes en el verano porque era realmente donde yo me formaba para llegar otra vez a Unicaja en septiembre. Entonces muy ilusionada y con muchas ganas de ver tantas caras conocidas de los monitores y los que mantienen este campus tan vivos todos los años. Música Bueno, la verdad que disfruto mucho de estar con los niños, ¿no? Y es la primera vez que vengo al campus de Unicaja, o sea que me hacía extremadamente ilusión. Y la verdad que lo he disfrutado muchísimo, sobre todo con los bailes. Música Maravilloso siempre venir al campus. Yo he sido consumidor de campus de niños y me encanta venir aquí, ver las caras de los chavales. Para muchos de ellos primera experiencia fuera de casa, durmiendo fuera. Bueno, están muy relacionados con más chavales de su edad. Y es maravilloso, además estas instalaciones son fantásticas y la gente y la experiencia del campus de Unicaja es muy grande. Así que los chicos lo pasan bien. Música Bueno, tenemos caderitas alegres. Él lleva la samba dentro, yo hago lo que puedo. Pero Gus siempre lidera este tipo de cosas, es muy divertido. Es un pilar dentro de Estuario. Música Música